Claro, te tuve que venir a buscar, porque si no, tú ni me llamas. Ah, bueno, sí. Discúlpeme, Kelly, lo que pasa es que he estado full trabajando aquí y ayudando a los muchachos en el canal de televisión. Pero cuénteme, ¿y eso que viniste? Ella no quería entrar, pero yo la convencí para que hablaros. Ah, para que hablaran. ¿Y de qué están hablando? Bueno, arreglando todo ese rollo de Yuvana y eso. Entonces, ¿vuelves a la academia? Justamente estoy hablando con ella porque le estoy ofreciendo otra vez su puesto. ¿Tu puesto? Kelly, Kelly, yo me imagino que tú vas a decir que sí, ¿verdad? Ay, Jorge, es que todavía no sé. Ay, ya yo hice mi parte. Ahora ve a ver si tú la convences con tus encantos de leyenda latina. ¿Tus encantos de leyenda latina? ¿Y eso qué es, Jorge? Ay, no aguanto más esto. Mandy, ¿en serio tú nunca has buceado? Ay, galán, ¿pero de qué tipo de buceo me estás hablando tú? ¿De ver cuando pasan los galanes como tú o del buceo buceas? Bueno, del normal, Mandy. Por ejemplo, yo este viaje para la playa buceé bastante. ¿En serio? ¿Y viste los corales? No, pero te veía a ti cada vez que pasabas de abajo, arriba y de arriba abajo. Ay, chico, tú y tus cojos. Ah, pero sabes que conmigo nunca te aburre. ¿Y aquí qué estás celebrando? ¿Qué está todo este gentío reunido? Eh, 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 no, no, no estamos celebrando nada. Esto es un, esto es un pre-evento. ¡Exacto! Esto es el pre-evento del evento VIP. ¡Eso! Un pre-evento de un evento. ¿Y eso qué es? Ay, no sabes. Niña, este, no estás en nada. Eso es algo que está como de moda. Ah, exacto. Mira, como un prematrimonio antes de la boda o una pre-fiesta antes de la fiesta del cumpleaños. O te sigue, te sigue, te sigue. Ah, bueno, si ustedes lo dicen. Pero disculpa, estoy aquí. Así me quedo y veo de qué se trata. ¡No! 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 ¿Cómo que no? Bueno, es que esto todavía no es el pre-evento. ¡Exacto! Esto es el evento previo al pre-evento, que obviamente está antes del evento. Deja lo que quieras. Ay, no. Eso parece un trabalenguas. Ah, pero igual yo me quiero quedar para ver los preparativos y eso. Ay, chau, mami. ¿Cómo que me estás dando una flojera? Ay, ya creo que somos dos. Ay, corrección tres. Yo opino tomarnos un pequeño descanso de tres o cuatro horas para recargar las baterías. Ay, sí, sí, sí. Así aprovechamos y vamos al centro comercial. Hacemos unas compras nerviosas, ¿sí? Y yo aprovecho de comer porque estoy que no veo del hambre. Ay, bueno, qué lástima. Entonces, regreso más tarde cuando ustedes estén listos para su evento, ¿sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ay, muchachos. Menos mal que se les ocurrió eso, porque yo ya no llevaba qué hacer para quitarnos encima a Paola. Y yo que pensaba que porque eran chiquitos, tendrían el cerebro diminuto. Si es por eso, tú lo tendrías del tamaño de una metra. ¡Bolondrona! ¡Ya! No vayan a comenzar. Lo importante es que nos salvamos. Estos creen que me engañaron, pero yo sé que se traen algo entre manos. Y voy a averiguar qué es. Entonces, ¿a ti te gusta el fredo? Sí. ¡Ay, qué bello es el amor! Pero cuéntamelo todo, porque yo quiero ser así como tu confidente. Ay, bueno, pero se supone que las confidentes guardan los secretos y toda esta gente se está enterando por tu culpa. Perdón, pero cuéntame. Bueno, ay, Barbie, es que el fredo es tan lindo. Bueno, lo único que me molesta...